¡Bienvenidos a otro nuevo episodio de Punto G! Sí, hoy como siempre te acompaño, Jesmik Hernández, sexóloga, terapeuta sexual y life coach. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura que te has preguntado millones de veces. ¿Las fantasías sexuales serán normales? ¿Será algo que debo contar? ¿Cuáles serán las típicas fantasías sexuales femeninas y cuáles serán las masculinas? Pues hoy vamos a comenzar preguntándonos ¿Qué es una fantasía sexual? Y por eso te tengo este excelente artículo de un portal muy reconocido a nivel psicológico. Este portal de avances psicológicos dice que las fantasías sexuales son representaciones mentales que creamos basadas en nuestros deseos. En las fantasías eróticas surgen pensamientos e imágenes que provocan una sensación física vivida, como placentera. Además, el mundo creativo nos permite canalizar determinadas sensaciones físicas como psicológicas que en determinados momentos no podemos expresar. De esta manera, a nivel erótico, las fantasías cumplen una serie de funciones para nuestra persona. Que, por ejemplo, te voy a decir, y me voy solo con la primera, y es que ayudan al autoconocimiento. Además, podemos tener una comprensión de nuestra persona o de nuestro terreno psicosexual. Así que, ya sabes, si realmente estás pensando que la fantasía sexual puede ser mala, te cuento que te va a ayudar muchísimo para aprender a autoconocerte. Pero vámonos con este nuevo material a ver si es normal que tu pareja un día te diga es que tengo una fantasía. Vamos a ver si a esto le pasa a todo el mundo o no. Y si pasa, ¿es normal o no? Vámonos con esta nueva información. ¿Es normal tener fantasías con otra persona que no es mi pareja? No sabes la cantidad de veces que me lo han preguntado. O me han preguntado, ¿es normal fantasear con que me amarren durante el sexo? ¿Es normal fantasear con que tengamos sexo con otra persona? ¿Es normal querer hacer juegos de roles durante el sexo? La pregunta casi siempre es, ¿es normal? ¿Soy normal? En este video te quiero hablar de las fantasías sexuales. Y te quiero hablar específicamente de que sí son normales. Realmente las fantasías están conectadas a una cultura, a lo que la cultura nos dice que está prohibido o que está mal o que no es normal. Por eso es tan común que sientas que tus fantasías sexuales no son normales. Es común que te dé pena, que te sientas un poco avergonzada o avergonzado y que te dé mucho miedo compartirlas. Pero te quiero decir que... Entonces, es normal que las sientas. Es no solo normal, es que le pasa a todo el mundo y podemos tener un abanico de opciones. Pero si te está pasando a ti, please, no te juzgues, como lo dice nuestra amiga en el portal Flamingo Sex. Vamos a ver qué dice ella. Juzgas y dices, es que tengo baja autoestima, es que quiero que me controlen, es que esto habla de cómo yo soy en mi vida. No vas a poder disfrutar y te vas a estar juzgando. Además, no es cierto. Realmente tus fantasías están acá y tu cerebro cuando fantasea y cuando usas esto para erotizar tu mente, no está pensando en llevarlo a la realidad. Ese es un punto importante. Las fantasías son para fantasear, son para imaginar, no necesariamente para llevarlas a la realidad porque incluso puede ser que no salgan bien. Ah, entonces, el secreto es que no te juzgues y que además lo utilices para tu beneficio. Además de esto, importante saber, ¿será que lo cuento o no lo cuento? Eso lo vamos a hablar más adelante, pero te voy a dar un adelanto para ver si es importante decirlo o no. Vámonos con este material. Enciosas las fantasías, quiero aclarar una cosa y es que una cosa es que tú tengas una fantasía sexual y otra muy diferente es que tú la vayas a realizar. Aquí te aconsejo que hagas una lista de pros y contras porque a lo mejor pues no te sale a cuenta hacerla. También quiero decirte que no es que sean buenas o malas, sino que, bueno, ya para empezar, partiendo de la base de que está considerado bien o mal, esto ya depende un poco también de cada persona, siempre y cuando no le hagas daño a nadie, yo creo que no es algo malo. Lo que esté bien o mal depende más que nada yo creo que de cada persona. Ajá. Entonces ya sabemos que depende si tú lo quieres hacer o no. Sin embargo, de esto vamos a profundizar. Pero no puedes pensar en algún punto que si yo lo digo voy a sentirme juzgada. Primero, piensa tú si eso que vas a decir tiene lógica porque no es lo mismo estar aquí que estar aquí cuando lo dices. Además, te voy a decir algo. Las fantasías sexuales son como este programa, son el punto G de la mente y por eso es que quiero que veas este próximo material. Saludable, recomendable, normal, hace bien a todas las personas, es importante de hecho para que las mujeres puedan relajar en el momento del sexo. Muchas mujeres se bloquean en el momento de las fantasías porque creen que son sucias, que son feas, que representan una orientación sexual distinta de la que tienen, pero yo aseguro, garantizo, las fantasías sexuales son exactamente el punto G de la mente. Las fantasías significan que la mente va a lugares que el cuerpo no necesariamente tiene idea o ganas de visitar. Existen fantasías que uno quiere ponerlas en prácticas, diviértese con eso y se excita mucho. Otras no, otras fantasías son tan escondidas que cuando la persona incluso la comenta con otra, pierden su poder y entonces buscan una otra fantasía que sea más transgresora, más escondida para poder excitarse en ese momento. Entonces depende mucho, existen parejas que sí van a poner en práctica. Flavia Dos Santos es una sexóloga que admiro muchísimo como profesional. De verdad que siempre ha tenido ese punto importante cuando hablamos de un tema y por ejemplo, en el caso de las fantasías, siempre he dicho que realmente son importantes para lograr activar esa creatividad. Porque en la mente todo es posible. Además de eso, te voy a contar que lo más importante que pasa o lo que más recurre en mis terapias es la persona que te dice ¡Ey! Pero es que yo no tengo deseo y si no tengo deseo ¿cómo hago para activar? Utiliza esa fantasía, fantasea. No importa con qué lo hagas, no importa con quién lo hagas, lo importante es saber si lo vas a comentar o no y por eso vamos a hablar en el próximo corte de si lo comentamos, no lo comentamos, estamos en pareja, y cuáles son las fantasías más comunes de ellos y de nosotras. Ya seguimos con Punto G. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!